¡Ya a Córdoba! Bueno, ya vamos restando, ya quedan tres. Llegamos a Córdoba, a la etapa más larga del Andalucía Bairay, mi tierra, en la que disfrutaremos de grandes senderos y un recorrido muy espectacular para el mountain bike. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ...y en cuanto lleguemos al Muriano entraremos a la vía del tren... ...espectacular de muchos años atrás... ...y ahí yo creo que se decidirá mucho la carrera... ...porque es un tramo bastante complicado... ...y luego del tren pasamos a la Cazada Romana... ...que es una bajada muy espectacular, muy larga... ...en la que se decidirá mucho la carrera... ...y luego ya vendrá una zona bastante más técnica y más dura". ...y ahora llegamos a Santo Domingo... ...una zona de muchos senderos que los ciclistas disfrutarán mucho... ...enlazando muchos senderos... ...y luego llegamos a la subida de Los Morales... ...que yo creo que será la subida que marque un poco... ...la etapa y luego como muchos conocen... ...se llegará la bajada mítica del Reventón... ...que tendrá que tener mucho cuidado los participantes... ...porque es una bajada muy técnica. ¡Vamos, Leo! ¡Esto va a dar muerte! ¡Vamos, Leo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! 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 ¡Suscríbete al canal!